La verdad no lo sé, no sé lo que es, pero mueve montañas y sacia la sed. La verdad me lo pregunto, cómo es posible que llegue, y sin saberlo te conmueve, y te sorprende y renueva, y te sorprende y renueva. Y es que el amor es sorpresa, el amor te hace presa, y te cambia los sentidos, y lo malo no te pesa en absoluto. La verdad es que me rindo, y disfruto de lo lindo, lo lindo que es entregarse a esos placeres que nacen. Yo la verdad no lo sé, pero ni me lo pregunto, sé que llega y te transforma, y que te mueres de gusto. La verdad no lo sé, pero ni me lo pregunto. Y es que el amor es sorpresa, el amor te hace presa, y te cambia los sentidos, y lo malo no te pesa en absoluto. La verdad es que me rindo, y disfruto de lo lindo, lo lindo que es entregarse a esos placeres que nacen. Yo la verdad no lo sé, pero ni me lo pregunto, sé que llega y te transforma, y que te mueres de gusto. Y es que el amor es sorpresa, el amor te hace presa, y te cambia los sentidos, y lo malo no te pesa. Y es que el amor es sorpresa, el amor te hace presa, y te cambia los sentidos, y lo malo no te pesa.